Muy buenos días chicas, bienvenidos a su canal, yo soy Edi Bautista, mamá de 5 criaturas, bueno 6 con mi esposo, miren mis pelus, miren mis pelos, miren mis pelos, miren como me está creciendo el cabello, ya saben chicas que, ay, ay, estoy en esto de mis productos, mis productos naturales, veganos, libres, libres de crueldad animal, ok mis hermosas, así es de que nada, ya a empezar el día me voy a lavar mi carita con mi, miren con este, de B-Balance para crema mixta, aunque ya voy a empezar a, voy a ordenar mis pelos, voy a ordenar la de Be Gentle, que es para piel sensible, porque a tiempo de frío se me pone mi cara bien sensible, bien sequita, se me reseca mucho, ok, así es de que nada, hay que empezar este día ya, lavarnos la carita, lavarnos los dientitos y lavarnos el cuerpecito, así es de que nada mamacitas, a darle, bueno como les decía, este, probé esto de, es mi sobrecito de energizante chicas, y me encantó, como sabéis, ok, así es de que, me voy a echar mi agüita, voy a tomar esta bebida y que me la voy a tomando despacito, despacito, ok, miren, ok, vamos a moverle muy bien, me gustó como sabía así chicas, de verdad que yo amo los tés, si me vienen siguiendo saben que yo prefiero los tés, yo prefiero este, bebidas así, ok, el café, yo les he comentado que el café la verdad pues, hubo ocasiones que sí, sí me levantaba, sí sentía como que un poquito, pero mucho más sentía con el café que me ayudaba a ir al baño, la verdad, pero las consecuencias, ay, qué rico mi pancita, las consecuencias con el café para mí es que me daba sueño, me relajaban, a mí el café no me despierta chicas, ok, por eso es de que no me convenía con mis cinco hijos, con mis, bueno, en ese entonces nada, acababa de tener a Víctor, ok, pero, sí, a mí el café me relajaba, esto sabe delicioso, sí, definitivamente, esta me la voy a tomar en forma de té, y siento que como está calientito, me va a ayudar a ir al baño más rápido, porque ya tengo, acuérdense que yo ya tengo con esto tomándolo ya más o menos el mes, ya el mes, ok, sí el mes, y entonces sí chicas, siento mi estómago súper reducido, y les voy a enseñar ese video de cuánto ha bajado mi pancita desde, uy, desde hace mucho tiempo, ok, ya, pues ya desde hace como tipo unos dos meses, ok, no, tres meses, dos meses y medio, ok, porque sí, dije, me voy a pensar, me voy a medir, y voy a enseñarles a ustedes cuánto estoy midiendo, ok, pues nada chicas, este, pues aquí les voy a dejar mi antes y mi después, ok, empecé a tomar esto, y es que se me nota, yo siento chicas, yo siento aquí como estoy bajando la grasa, siento definitivamente como me está rebajando la pancita, pero nada, chicas, le voy a echar muchas ganas, en ser constante, porque yo antes tomaba vitaminas, pues el calcio, el ácido fólico, verdad, pues me han seguido en mis embarazos, y es lo que más he tomado, yo por eso, yo este, cuidarme con una pastilla anticoncentiva, así de pastilla, no me sirve, soy bien mala, soy bien mala para, soy malísima para tomarme cosas a la boca, cuando tengo un dolor de cabeza, cuando tengo un dolor de joven, mi cuerpo solito, pues haga su trabajo, ok, soy muy mala para tomar medicina, la verdad chicas, yo soy así como que muy natural, me gusta así la natural, por eso es de que empecé a tomar esos productos, son veganos, libres de acuerda al animal, y les confío de verdad, yo confío, tengo esa corazonada de que confío en esto, ok, ellos no han tenido ninguna demanda, hasta ahorita que yo sepa, ok, más aparte, este, pues ya les dije chicas, esto no es para bajar de peso, eso es para que tienen a su sistema, un organismo más saludable, ok, así es de que nada, aquí les voy a dejar, pues van a ver aquí mi testimonio, mi experiencia con estos productos, ok, así que nada, ya me voy, y este, pues ahí cuéntenme ustedes, cómo les va, qué están haciendo, qué empezaron, algo nuevo, si empezaron a tratar algo nuevo, etcétera, etcétera, y comentenme, ok, y yo pues ahí las leo, y pues ya nada, voy a ir a hacer mi reto de bullpies. ¿Qué onda mis hermosas? ¿Cómo están? Estoy yo por acá, voy a ir escuchando de mi champú, mi champú es seco porque acabo de hacer un poquito de baile, o sea, también hice negocio porque hice sentadillas, hice abdominales, ok, hice push-ups para esos hombros, pala, y pues sí, ok, pues me suelo a la cabeza, obviamente, y amo, 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 amo este champú es seco, pues es riquísimo, no me deja nada de polvo blanco, de champú es seco, verdad, no me deja nada de eso, entonces me encanta, así de que nada, nos vemos al ratito. Hello, miren lo que cociné, esto es tipo, pues, picadillo, verdad, carne molida, a la mexicana, nomás que yo le eché espinacas, ok, y pues por esto pagué, simplemente gasté como unos que serán 15 dólares, porque la libra de la carne eran, estaban 3 y algo, lo compré 2 libras, ok, ahí fueron 6, más la verdura, este, fueron como 5 dólares más, eso sí, con taxes y todo ese rollo, ok, pero también tengo que confesarles que cambió el caldito de verduras, ok, le eché bastante apio, porque el apio es muy bueno también para desinflamar, desinflamar el abdomen, desinflamarnos el cuerpo, ok, para bajar los niveles de sal, de azúcar, si no mal recuerdo, pero sí es para desincharnos, ok, para no retener líquidos, ok. Papas, miren, ya las dejé en agua para mañana, porque estas van a ser porque quiero hacer carne con chile y nopales, y pues le voy a echar papitas, aquí tengo otras, le voy a echar ahorita estas dos más, ok, a nuestro caldito de pollo, esta está medio verde, miren, pero bueno. Miren, le tengo esta ropita aquí, esta niñita traviesa, miren su ropa, ay, dejen quitar mi teléfono por acá, este, miren, tengo estas medias, porque ya hace frío por acá, de verdad, entonces tengo esas medias, con esta faldita, no sé si le va a quedar, porque esta faldita es un poco grandecita. El chulo se la ha puesto, se la compré desde hace mucho tiempo, y también tengo estos zapatos, tenis, miren, estos calcetines, este, ven mamá, siéntate acá, siéntate aquí. Hermosas, ya me hice mi rutina de la noche de mi carita, y ya se me olvidó grabar, wey, ay, chicas, miren lo que me pasó. Miren, 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 moritotes que traigo por acá. Es que tengo la piel súper delicada, súper delicada, miren. Se mira muy feíto, yo sé, pero bueno, ya ni modo. Eso es lo que pasa cuando nos gusta el dolor. Ese dolorcito que es bueno, ¿ok? No un dolor malo, ¿ok? Porque hay de dolores a dolores. No, de verdad, chicas, ¿ok? Entonces este es un dolor bueno. Pero bueno, pero bueno. Nada, chicas, me puse mi serum de la noche, ¿ok? Mi cremita para las ojeras de la noche y del día, y mi cremita de la noche. ¿Ok? Así es de que nada, hay hora a lavarme los dientes. Sí, 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 también se, hay que lavarme los dientes. ¿Ok? Así es de que nada. Buenas noches. Buenas noches. Bye, 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 bye. Bye, bye. Gracias.